Bueno, buena, buena, buena a los hermanos y amigos de los medios cibernéticos, que el Señor te bendiga mucho, pero mucho. Tu hermano Randy Allen te saluda en el amor de Jesucristo. Quiero saludar a todos los que están ahí en Randy Allen oficial en YouTube. Cuando entre a YouTube, ponche la campanita y cada vez que estemos en vivo, le van a enviar una notificación. Gracias a los que están ahí en Facebook, que el Señor les bendiga. Hermano, ¿cuál es su nombre? Dios los bendiga. Mi nombre es un servidor de Cristo Jesús, Rubén Valga. Qué bueno, Rubén, Dios te bendiga. ¿Cuál es su nombre, hermana? Amén, yo le bendiga, pastora María Montalvo, para servirle. Qué bueno, ¿su nombre, hermano? Pastor José Montalvo, para servirle aquí. José Montalvo, bueno. Y me encuentro aquí, ya mismo le vamos a presentar a la pastora. Pero mire, le voy a presentar como Dios suple. Terminamos de orar. Ustedes están también en retiro, ¿verdad? En oración. Y cuando terminamos de orar, nos llevamos con la sorpresa. Miren, esto hay que enseñarles. Gózate, guinea, guisada. ¿Sabes lo difícil que ha agarrado una guinea? Aleluya. ¿Verdad? Mire, mire. Guinea, guinea, guisada. Se me dio una metida a Dios. ¿Sabe lo difícil que hay que correr detrás de una guinea para agarrarla? Nuestra pastora. ¿Cuál es su nombre, pastora? Miozoti Libertad Sánchez. Miozoti. Mire, ahí vienen más bendiciones. Gracias, Miozoti. Mire, la pastora no preparó arroz. Eso es arroz con candule. Se metió Dios. Y tenemos guinea. Y mire. El sancocho. Un sancocho. Pero qué clase de gloria hay aquí. No puede faltar la vianda para la guinea y el arrocito blanco. Oramos para que Dios ponga provisión en tu mesa. Para que Dios supla tus necesidades. Para que el Espíritu Santo sople. Siento la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo sople. Y traiga del norte, del sur. Así como trajo la codorniz. Y trajo. Alabado si a Dios se siente su gloria. Y trajo el maná. Desatado en el nombre. En el nombre de Jesús. Provisión en tu mesa. Provisión en tu casa. Que Jehová supla tus necesidades. Compone a sus riquezas en gloria. Y que no falte el granero. Que no falte la provisión. En el nombre de Jesús. A ti y a tu casa. Jehová te bendiga y te guarde. Gracias por sintonizar. Randy Allen oficial en YouTube. Que Dios lo bendiga. Buen provecho.